El Amor con Ingrid La cantidad de personas que están sacando permisos de construcción Y estuve caminando ahí en el City Hall Y es impresionante, impresionante La cantidad de personas que están haciendo negocios en la ciudad de Troy La verdad que aparte obviamente de toda la obra pública De todo lo que mostramos y lo que se puede ver Es impresionante la cantidad de personas que están haciendo negocios Justamente frente a una de las oficinas Nosotros estamos ubicados en el 1438 de la Michigan Avenue En lo que es Core Town Ahí cerquita a dos cuadras del downtown de Detroit Se anunció que justo enfrente se va a hacer un hotel de 400 habitaciones Ya empezaron a construir Se está instalando otro banco, si no me equivoco es el PNC Bank Se está instalando justamente enfrente a un Chase Que acaban de construir O sea, es impresionante la cantidad de obra pública que hay Como les decía, este es el Mexican Town La ciudad mexicana Creo que el 99% de las personas son hispanos Un lugar muy lindo Estamos muy cerquita de una de las oficinas Y también de lo que es el corralón El lugar como les comentaba Donde guardamos toda la mercadería, las herramientas Y bueno, Realverte nos pone muy contentos Porque es algo de que obviamente uno trabaja para poder transmitir El día a día de Emilio Realty Acá vamos a dar la vuelta Y estamos en Libernois y la calle Army Para que ustedes puedan ver Vamos a ver si encontramos también un lugar Y acá tenemos para estacionar Buen día señores ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día muchachos ¿Cómo les va? Ahí ven los trabajadores que empiezan a llegar Jason, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día Samuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Las excavadoras, las máquinas que están ahí listas Para llevarse nada Para usarlas Una que ya está en el trailer listo Ahí tenemos dos más que están preparadas Anchor Reno, buen día ¿Cómo estamos? Buen día Acá pueden ver Cómo van acomodando para Para enganchar uno de los contenedores Para llevárselos Para poder sacar toda la basura Todo lo que se necesita ¿Cómo estamos? ¿Todo bien caballero? Todo bien Permiso, buen día Buen día Buen día, ¿cómo estamos? Todo lo que es el El shop El corralón de Muñoz Realty Muchos de ustedes obviamente ya los conocen Ahí pueden ver todas las calefacciones Que están listas para ser instaladas Buen día ¿Cómo están? Buen día ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno Ahí como pueden ver Siguen llegando Más trabajadores Buen día ¿Cómo estás? Más trabajadores A trabajar Personas que van Agarrando todo el material Que tengan un excelente Un excelente día Un excelente mañana Y nos vamos a volver a conectar Seguramente mostrando Algunas obras Y también desde las oficinas de Detroit Muchas gracias Que tengan un excelente día Si querés saber más Comunícate con nosotros Ya tenemos una gran variedad de propiedades Para ofrecerte Visita www.muñozreality.com Y descubre cómo ganar en dólares Haz que tu dinero trabaje por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!